¡Hey! ¡Vídeo aquí! ¡Hola depredadores! ¿Qué tal estáis? ¡Espero que bien! Sí, sí Ya sé que dije que iba a tardar un poquito en subir alguna novedad sobre el acuario, pero bueno es que... bueno Os voy a enseñar algo que ha sucedido Resulta que el jueves, creo que fue el jueves pasado, o sea, hace un par de días, había dejado yo todo conectado y funcionando perfectamente y de repente cuando volví, pudo un pin a ver que tal estaba todo y me encontré una cosa bastante puñetera Las luces que yo tenía puestas, que son estas, estaban colocadas sobre los trozos de esponja que os había, luego os explico que es esto que os había comentado que iba a poner los laterales para que hubiera aire y circulase y estaba todo caído, todo metido dentro del agua, había cortocircuitado los soldaduras estaba todo lleno de óxido de cobre, de... la madera medio descompuesta como veis, ahí está húmeda, tiene manchas de húmedad por todos lados un puto desastre ah, sí y el hilo que tenía por aquí mordisqueado y resulta que nuestra querida gatita Bichito, llamada Bichito por razones obvias se había subido a la mesa, supongo y se había puesto a enredar y había liado la de Dios con lo cual he tenido que reiniciar el acuario es decir, cambié todo lo limpie muy bien para quitar cualquier resto que hubiera y de paso aproveché y saqué el aclado fuera de encima del coco porque al final no me he terminado de convencer demasiado tampoco he torcido el coco espera vamos a ponerlo mirando hacia acá que me gusta más ah, sí ahí, perfecto sí, mejor qué cojones what y esa cosa hostias ¿de dónde mierda ha salido eso? si parece como esponja no me jodas ah, igual es la comida de la que eche descompuesta o qué bueno, no sé dejaremos que circule libremente y se vaya por el filtro que para eso está se vaya por ahí por el filtro y oye bueno, lo dicho tuve que limpiarlo todo el sustrato las plantas como veis algunas se me rompieron hojas como esa luego ahí ahí si os fijáis ahí en el fondo vale hay una que es solo un tallo no, no lo puedo enfocar bien hay una que es solo un tallo se me partió el tallo se quedó la raíz metida un puto desastre en fin así que aparte de limpiar todo eso y cambiar el agua pues como os he dicho lo que tuve que hacer es cambiar la instalación de la luz así que cogí parte del metacrilato que tenía por ahí varios cogí unas tiras que teníamos esta es una mierda está rota por todos lados pero funciona igual así que no me preocupa en absoluto cogí una tira que teníamos que funciona además por mando que es muy gracioso ahora lo veréis espérate a ver que no quiero volver a hundir nada adentro vale, ya está parece poco seguro pero en realidad es bastante seguro como veis y así además consigo una tapa mixta entre comillas que cubra un poco por encima pero a la vez impida o sea permita la evaporación para que la temperatura se nos ajuste un poco mejor como podéis ver si esto quiere enfocar hola enfocas o no bueno ahí está está a 25 grados creo que es o 26 no, bueno 27, 28 o sea está bastante la temperatura bastante razonable lo cual me viene bien quite la esponja del filtro la volveré a poner supongo porque si no supongo me absorberá todas las gambitas y bueno pues lo dicho aproveché que la cladó fuera cuando la lavé quedó destrozada y dije a la mierda paso se ha quedado ahí un trocito enganchado veremos a ver que sucede con él yo y estas pelusillas que acaban de salir que no sé muy bien de dónde ya os digo que tengo que hacer qué tengo que hacer con eso yo qué sé espero que se que se repartan y acaben disueltas disueltas o atrapadas en el filtro mejor dicho perdón que ya os digo que no sé si es parte porque ya eché unas bolitas de comida para ver si empezaba esto a hacer un poco de sabes de ciclo joder puto musgo no hay manera de dejarlo bien enterrado la madre que lo parió cojones quédate ahí que no te muevas hostias que no te muevas pero que porque te tienes que enganchar al palo que no bueno ya ya lo colocaré luego cuando está tocando los cojones pero mucho ah mira ahí se ha quedado ala ahí te quedas capullo veremos veremos a ver que tal va evolucionando y bueno pues eso lo dicho simplemente son dos planchas de metacrilato luego le puse ahí unas esquinas de refuerzo todo pegado con glue 3 y lo gracioso es que esto tiene un mandito que me puede servir no es que tenga una utilidad real pero bueno podemos cambiar la iluminación del acuario y de hecho esto si que puede ser interesante podemos regular la potencia como veis puede subir y bajar y bueno ya están los cambios de colores que no tienen mucho sentido eso da igual eso a las jambas no les va a interesar para nada pero yo que sé a veces puedo simular la luz del atardecer así poniéndola un poco naranjada naranja un poco más amarilla un poco más azulada si quiero simular pero no creo que quiera cambiar estos colores para nada madre mía tío que paranoia vamos a dejarlo en blanco y con la potencia máxima para que las plantas vayan haciendo su ciclo y bueno y esto pues volví a intentar resoldarlo para comprobar como funciona y horrible está reventado así que espero que esta vez si de verdad la próxima actualización sea yo que sé en una semana o dos para ver que tal han ido tirando las plantas de hecho hay una de las de las lignófilas o lambulias que no tienen raíz he cogido el tallo que es la que el tallo ese que habéis visto roto he cogido la parte superior y la he plantado a ver que pasa y nada ya os iré informando así que espero que os haya resultado interesante y bueno a ver que tal tira ala adiós que tal tira